¡Hola a todos! Bienvenidos a Entrenamiento por la Mujer. Mi nombre es Cristina Salgado y tengo pensado para ti una rutina de glúteos y abdominales. ¡Ven conmigo! Para comenzar el entrenamiento del día de hoy, vamos a usar esta banda elástica para hacer una activación ya de glúteo, que va a ser el músculo que vamos a enfocar el día de hoy. Ahora que hemos terminado con nuestro calentamiento con banda, vamos a comenzar con nuestro entrenamiento. Bueno, nuestro primer ejercicio del día de hoy va a ser sentadilla con barra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recuerden amigos, en la sentadilla es muy importante mantener siempre la vista al frente, bajar con la cadera hacia atrás y contraer muy fuerte glúteos y abdominales. Nuestro segundo ejercicio para trabajar full en glúteo va a ser elevación de cadera con barra en el banco. A continuación les voy a enseñar cómo hacerlo. Recuerden considerar en la elevación de cadera, ubicar los talones a la altura de las rodillas. Elevar fuerte la cadera a la altura de las rodillas, contraer fuerte glúteo, abdominales, mantener dos segundos y bajar lentamente. Bueno amigos, nuestro tercer ejercicio del día de hoy va a ser trabajo ejecutivo en máquina más step up. ¡Gracias! Recuerden trabajar la máquina esquete ideal, fuerte hacia arriba, contraer el glúteo y bajar despacio. Luego, en step up, que la rodilla nunca pase los 90 grados al subir, subo arriba, contraer el glúteo y bajo siempre con mucho cuidado. Bueno amigos, para terminar nuestra rutina de piernas y glúteos, acompáñenme con esta elongación. Lo primero va a ser ubicar nuestra pierna derecha sobre nuestra pierna izquierda, abrazo fuerte la rodilla hacia el pecho y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra. Acuérdate que si tú tienes un poco más de tiempo, puedes estar 15, 20, 30 segundos por lado para elongar mucho mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego, llevo mi pie derecho arriba de mi rodilla izquierda, apoyo las manos y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desboto, cambio el otro, arriba de la rodilla, apoyo las manos y mantengo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Extiendo ambas piernas, respiro y vamos hacia el frente, manteniendo y extendiendo los isquiotirales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien amigos, con este ejercicio terminamos nuestra rutina de piernas y glúteos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.